El silencio Ya mi corazón es un olor En mis pedazos Escucho todos los gritos Dicen tantos de aquellos Que están cayendo su cinturón En el abismo Daré la pelea Su cinturón Yo puedo atrás Este es mi destino A placer la lucha Por mi convicción Te daré la mano Te ayudaré Sin más de las necesidades De un paso atrás 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 Estén en las necesidades Con mi corazón Cada día más fuerte La vida me da las armas Por así al final de la batalla Cinco adelante Cinco adelante Cinco adelante Cinco adelante Cinco adelante ¡Y un paso atrás!